Hola, soy Malena Martín de aprendiendo en matemáticas.com y en el vídeo de hoy te voy a mostrar un juego de cartas muy rápido de jugar, muy divertido porque es muy dinámico y se llama Lama. La llama Lama. Es un juego de palabras un poco cacofónico. Vamos a ver cómo se juega. El juego es para de 2 a 4 personas, o perdón, a 6 personas. Es un juego rápido de unos 20 minutos a partir de 8 años porque ya verás que tiene un poquito de estrategia. Todos los juegos que tienen estrategia se recomiendan a partir de 8 años aunque es posible empezar un poquito antes. Dependiendo siempre de la habilidad y de la práctica que tenga cada niño y cada niña. Entonces, las he puesto vistas, pero obviamente no se están viendo las cartas. Se reparten 6 cartas a cada jugador. Yo he puesto una posición para 2 jugadores y se empieza levantando una carta. Bueno, aquí tenemos unas fichas que esto, lo que... O sea, iremos ganando fichas en función de con cuántos puntos nos quedemos con un jugador acerrado. ¿Cómo puntúa esto? Pues si yo me quedo, por ejemplo, si yo... Un jugador cierra y yo me he quedado con todas estas cartas, pues esto pagará 6, es decir, cogeré 6 blancas. Como tengo 2, 5, solo pago por una. O sea, cada vez que tenga una carta repetida solo pago por una. Pagaré 6 y 5, 11. Y 2, 13. Y de estos 2, 4, solo paga 1. 13 y 4, 17. O sea, también un poquito de cálculo mental. 17, entonces debería coger las fichas negras, o sea, valen por 10, son 10 y 7 blancas. ¿De acuerdo? Si en otra ronda yo cierro, tengo la oportunidad de devolver una de las fichas que tengo acumuladas en la que quiera. Obviamente voy a devolver la negra, que es la que vale por 10. ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando un jugador llega a 40 puntos o más o cuando todos los jugadores se han plantado. Ahora explicaré esto de plantarse, porque en cada turno tengo 3 opciones. Una, colocar una carta aquí. Dos, no tengo ninguna carta que colocar, puedo robar. Tres, puedo plantarme. Normalmente esto también se hace cuando no puedo colocar una carta, obviamente. Yo lo que puedo optar es por robar una para ver lo que me sale o por decidir, oye, mira, no pago tanto, me voy a plantar aquí. Obviamente yo no me puedo plantar con esta situación. Me plantaré cuando yo, por ejemplo, no sé, tenga dos cuatros y diga, mira, solo puntúo 4. Pues aquí me planto, porque si sigo robando lo que voy a hacer es ir acumulando más cartas. Es el típico juego que una vez juegas un par de partidas ya te das cuenta de cuál es la mejor estrategia. Vale, ¿y cómo descarto la... o sea, cómo voy poniendo cartas aquí? Pues siempre tengo que poner una de mis cartas tiene que tener esta puntuación o una superior. Por ejemplo, si empiezo yo, podría poner aquí un 4 y ahora le toca el turno al siguiente y pone también un 4. Y ahora yo vuelvo a poner otro 4. Eso es muy rápido. Y ahora este pone un 4 y un 5. Y él también pone un 5. Y yo pongo un 5. Bueno, pues ahora él no puede jugar. ¿Por qué? No lo he dicho todavía, pero la llama solo la puedes poner sobre una llama o sobre un 6. ¿De acuerdo? Entonces, y el 1 solo se puede poner sobre una llama. Por tanto, ahora él no puede jugar y lo que hace es robar una carta, pero no la puede utilizar en este turno. Entonces sigo yo y pongo un 6. Y aquí es cuando puedo decidir, oye, me planto. ¿Por qué? Si estamos jugando dos personas y yo me planto, yo veo que el otro tiene 4 cartas. Yo no sé qué puntuación tiene esas cartas, pero veo que tiene 4 cartas. Pues decido plantarme. No sé por qué la giro ahora. Se supone que nunca está vista. Me planto y el otro no tiene más remedio. O sea, que... Ah, bueno, no, perdón. El otro todavía tiene la posibilidad de seguir jugando. Entonces, igual me ha salido mal la jugada. Porque el otro puede seguir 6. Luego puede poner una llama. Y luego puede poner un 1. Y ya no puede seguir. Porque como es el último jugador, en este caso solo estamos dos, que está jugando, no puede seguir robando. Si yo me planto, pero hay más jugadores, ellos sí que pueden seguir robando. En este caso, claro, cuando juegan dos personas, muchas veces los juegos se nos reducen un poquito las posibilidades. Entonces, a la hora de pagar, bueno, tampoco ha sido tan grave la cosa. Y aquí, este paga 3 y este paga 2. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Volver a barajar todas las cartas y comenzar con una nueva ronda. Repito, el primer jugador que llega a 40 o más es el que habrá perdido. Espero que este juego te haya gustado mucho. Si es así, dale manos arriba en YouTube. Y te puedes suscribir al canal, porque así estarás al día de todos los juegos, materiales y otras propuestas que voy ofreciendo para aprender matemáticas de forma divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!